Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Prey. Aquí estamos mi querido Morgan Yu y yo, bastante hechos polvos de vida, ya veis que estamos en un 20% de vida. Pero aquí estamos aguantando como campeones después de enfrentarnos a dos fantasmas. Que ahí están los restos, ahí los veis, que nos ha costado la misma vida, incluso hemos muerto terriblemente. Pero, oye, como os decía, antes de meternos en harina, como siempre hacemos, aquí estamos Morgan Yu y yo, para daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, y como siempre hacemos también al principio de cada episodio, os mandamos desde aquí todo lo bueno que sea posible mandaros a través de las ondas, porque ya sabéis que lo único que pretendemos es entreteneros un ratito, que eso nos hace muy felices, y por contra prometemos hacerlo lo mejor posible, darlo todo para continuar la historia sin morir demasiado. Y también os cuento un poco de dónde venimos y venimos de tratar de localizar la entrada a urgencias. Ya sabéis que tenemos mapa, objetivos, que estamos con la desaparición del cadáver. Simons escribió un correo electrónico a Jovan Gravi-Lovic en el que afirmaba que Bellamy guardaba en su camarote información sobre la investigación del psicoscopio. Por lo visto, el cadáver de Bellamy se encuentra en urgencias y aún podría encontrar en él la tarjeta de acceso al camarote. Así que después de matar a los dos... A los dos estos... A los dos bellacos, estos fantasmas que había por aquí, yo creo que podemos ir tranquilamente. En este despacho de Henrik, no tenemos la tarjeta ni lo podemos hackear. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Alerta del sistema. La que tenemos aquí, vamos a beber un poquito. Que nos da uno de vida. Este es Lucía Jiménez. Muestra de tubo de ensayo. Pero Lucía Jiménez no tiene nada aquí. Esto tampoco podemos... A ver, aquí qué hay. Coger residuos. Y cogemos residuos. Porque otra cosa por aquí no hay, ¿verdad? Residuos. Residuos que son los residuos neurológicos que son de haberse aplicado neuromods. Vamos a beber otro poquito. Uf, anda que no hay aquí. Y aquí tenemos algo. Inyección de PSI. Un poquito más de vida, por favor. A ver. A ver si podemos comer algo. Muestra de placa de Petri. No. Cuarentena. Sí, 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 sí. Hostia. Trevor Young controlado mentalmente. Nota. Sujeto Trevor Young. Fecha 20 del 2 del 35. El sujeto parece desorientado y paranoico. Desconozco en qué medida su conducta actual viene determinada por el incidente o por la reciente extracción de neuromods. Se recomienda continuar la observación. Matías Kohl. Uf, o sea que le quitaron los neuromods y está el tío como una puta cabra. Ríes, ahí que pone, Ríes 24. 73-24. De Ríes, 73-24. ¿Qué es lo que está ocurriendo? 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 Póngase en contacto con un ingeniero cualificado. Buah, esta musiquilla, tío. Me está volviendo paranoico, tío. Me está poniendo malo. Usar objeto. ¿Esto qué es, tío? A ver. Solicitando nuevo operador. Operador, me alegro de verle. Hola, me alegro de verle. Diagnosticando. Lesiones superficiales. Nada que un motiquín o ataque no pueda arreglar. Esto no tardará nada. Se acabó. Rellene un cuestionario sobre su experiencia para poder atenderle mejor la próxima vez. Diagnosticando. No se detectaron traumatismos ni enfermedades. No puedo hacer más por usted. A no ser que prefiera una curiosidad médica. O un chiste. Vale. Y... Bien. Mejoramos el traje. Y, hombre, aquí estamos bastante mejor ya. Nota. Cogemos. Sujeto Gustav Leitner. Resultados. El paciente ha dado positivo en carcinoma pulmonar no microcítico. Aunque no registró ninguna dolencia en el formulario antes de que lo llevaran a la grabadora de habilidades. Ponerse en contacto con el paciente de inmediato. Si el paciente sigue en la talos 1, hacer que se presente en urgencias lo antes posible. Hostia. Este era el pianista. Vale. Cogemos ahí. Aquí nada. Ruido blanco. Más frecuentemente denominada ruido blanco debido a los indicativos puntos que se dice que se parecen a la estática en los ojos de la víctima. No se trata de una condición médica. Y supone mucho más que las afirmaciones pseudomédicas desenfrenadas y casi más propias de la hechicería que hablan de capacidades psíquicas. ¿Alguien se acuerda del doctor Dayo Iwe? Es una privación de derechos. Le dice a la víctima que nunca podrá tener un neuromodri. Podrá extraer un mapa de su cerebro. Es el fin de todo lo que constituye a un individuo. ¿Quién es Transtad? Para decidir, vamos a dejar que añaden un sistema de castas biológicos a la raza humana. Qué rollo más raro, tío. Uy, diseño de fabricación de un kit médico. Maravilloso. Y aquí Regina. No se encontró la contraseña. Vale, el operador médico anda por ahí. Matías Kohl. Abril Maguire. En el maletín no tenemos nada. Iniciamos. Plasiano, Transtad. Plasiano son las vacaciones. ¿Va a salir a algún sitio? Este es el test. Ahí sí, ya no hace falta beber, coño. Polibueno. Polibueno. Extracto de un libro sobre técnicas de interrogatorio del doctor Avalon Bayer. Los medios de entrenamiento retratan al sujeto del interrogatorio medio como alguien tenaz, inteligente e incluso arrogante que se enzarza en un duelo didáctico con el interrogador. Aunque esto sienta las bases de una buena ficción como representación de un caso real, deja bastante que desear. Conviene puntualizar que la mayoría de los sospechosos quieren hablar, deje que lo hagan, déle espía a ello, pero solo para que las palabras fluyan. No intente reconducirlo, solo deje que hablen. Según mi propia experiencia y los estudios de casos previos a ella, casi todos acaban revelando la información que desea si presta atención y ratifica sus conjeturas cuando lo necesiten. Bueno, leemos documento de requisitos del programa riesgo psicológico. Los estudios indican una alta probabilidad de problemas de conducta y trastornos psiquiátricos ante la tripulación estacionada durante más de tres meses. El impacto de los problemas de conducta se reduce con herramientas de control de estados anímicos y predicción de riesgos, además de comodidades y servicios recreativos terrestres. Lorenzo Calvino, Morgan Yu, Daniel Shaw, Sarah Slow, Sesión Logs. Este es el despacho de Matías Kohl. Vamos a ver utilidades. Prueba de conducta. Evaluación del comportamiento rápido de Trastat para el análisis de factores. Para obtener una evaluación con el significado correcto, se debe reunir la información de forma reiterada para el mismo sujeto durante un determinado periodo de tiempo. Nueva prueba de inicio. No hace nada. Archivos 3. Registro de sesiones del doctor Calvino. Lorenzo Calvino, aumenta mi preocupación por el doctor Calvino. Sus síntomas han aumentado desde la pérdida de memoria y desorientación ocasional hasta delirios y paranoia. El aumento de su agitación durante esta sesión me ha dado motivo para comunicar sus problemas a Alex en nuestra próxima sesión informativa. ¿Qué pasa con el sueño? Háblame del sueño. ¿El sueño? Sí. Tiene... Siempre tiene lugar en mi laboratorio y... Estoy de pie frente al espejo. ¿Estás solo? Eh... Sí. ¿Y qué ve en el espejo? Ah... Nada. Al principio. Y... No quiero encenderlo. Pero... No puedo evitarlo. Tengo que encenderlo. Y cuando lo hago... Es como... El corazón de un agujero negro. Una inmensa... Oscuridad. Hay... Algo... Nadando en la negrura. Lo... Lo veo fugazmente. Los bordes de la forma. Siento... Como si quisiera atravesar el espejo. Hasta a mi lado. Tengo que apagar el espejo. Antes de que me vea. Pero... Siempre me despierto. Antes de poder hacerlo. ¿Qué aspecto tiene? La forma del espejo. Yo... Nada. ¿Se parece a esta imagen de aquí? Doctor Calvino. ¿Se parece a esto? No. No, no. Eso es... No... ¿Seguro? ¿Dónde ha conseguido ese dibujo? ¿Me ha estado espiando? No quiero hablar más con usted. Hostia. La hostilidad de Sara demuestra... Demuestra... Hacia mí. Sigue sin disminuir. La distancia que crea. Hace que me resulte difícil abordar sus problemas de ansiedad y desconfianza. Buenos días, Talos. Les recuerdo que todo el personal debe completar una revisión física durante su estancia en la Talos 1. El doctor Debris promete que será lo más rápida e indolora posible. Vale. Algunas de sus respuestas de hoy me han facilitado cierta información que quizá pueda utilizar en sesiones futuras para con suerte conseguir que se abra más. A ver, Sara Elazar, ¿qué nos dice? Sarai, adelante. Es Sara, pero puedes llamarme jefa Elazar Mat. Mazayas, por favor. Perdóname, pero tu nombre aparece como Sarai en el archivo. Ya lo hemos discutido. Mi madre lo adaptó. ¿Vamos a pasarnos los próximos 59 minutos así? Porque podríamos abreviarlo ahora mismo. Hemos hablado de tu madre. Pensé que hoy podríamos hablar de las decisiones respecto a tu carrera que surgieron de eso. Servir en el ejército no fue una excusa para alejarme porque me agobiara, Matt. Simplemente era... inquieta. ¿Y ahora estás mejor? Ya no te sientes inquieta. Estoy bien. Porque tu último destino fue la evacuación y los informes de allí. Salvé a todos los que pude. Por cada soldado que perdimos, pudimos salvar 100 civiles. Sí. Trágico. Aún así, perder soldados bajo tu mando... El coste valió la pena. Tanto en vidas como en la unificación de la región. Enfrentarse a una batalla perdida como esa. Luchar no contra tropas enemigas, sino contra el equivalente a un desastre natural. No fue natural. Fue causado por el hombre. Me preparó para venir aquí, Dr. Cole. Porque esta estación es lo mismo. Un desastre a punto de suceder. Todos estamos bien adiestrados, pero mal equipados. La investigación es peligrosa. Guardar secretos es algo peligroso. Seguro que estarás de acuerdo. Hay secretos, ¿eh? Daniel Shaw. Daniel demuestra una ira imperturbable contra la autoridad en general y contra los Yu en particular. Unas cuantas preguntas cordiales hicieron que soltara una diatrava que culminó con su salida tempestuosa del despacho. No me sorprendería que decidiese saltarse estas reuniones durante el resto de su permanencia ante a los uno. O sea que Daniel Shaw no puede ver a los Yu. Estas evaluaciones psicológicas son una pérdida de tiempo. ¿Una pérdida de tiempo? ¿Como en la tierra? Eso fue distinto. ¿Lo fue? Mira, ¿problemas con la autoridad? Un año de terapia no parece algo trivial. Se suponía que sus archivos eran confidenciales. ¿Estás enfadada? Me voy acercando. ¿Qué tal tu vida sexual o la ausencia de ella? No. Creí que te habían visto con la señorita Foy, la ingeniera de saneamientos. Es jefa de saneamientos. Y no tenemos ninguna relación. Ya no. Ah. ¿Y esta separación conllevó ira? Problemas de autoridad... ¡A la mierda! Estoy harta. Informe a los Yu. Me da igual. Están poniendo en peligro la estación, igual que con la Trans-Star North, igual que en la Tierra. ¡Vais a enterrarlo todo con esas putas evaluaciones psicológicas! ¡Y otra cosa! Bueno. Ymele, en vez de verte muchos miembros de mi equipo. De Silvian Bellamy para Matías Kohl. Hola, Matt. Una vez más, un miembro de mi equipo ha presentado un justificante firmado por ti alegando cansancio. Solo quería verificarlo. ¿Hay alguna gente que va a verte quejándose de sufrir estrés? ¿Hay mucha gente que va a verte quejándose de sufrir estrés? ¿O son imaginaciones mías? Silvian. Trevor Young, de Hans Kjellstrup para Matías Kohl. Matías, no sé qué decirle. Él participó en un experimento sin ponerse el psicoscopio. Pero la situación se complicó y no pudimos contenerla. Lo estaban controlando. Tengo la teoría de que los tifón pueden forzar a otros seres a empatizar con ellos. Quizá más adelante podamos hallar la forma de hacer ingeniería inversa para que ellos empaticen con nosotros. Por ahora, mantenga al señor Young en cuarentena. Muchas gracias. Hans Kjellstrup. Gracias. Sujeto en cuarentena. Ana. Por favor, aléjate de la zona de cuarentena. Tenemos a un sujeto potencialmente contagioso que parece amnesia. En este momento, solo el Dr. Kohl y yo deberíamos tener acceso. Por favor, cambia el código a 5696. Henrik Debris. Alerta del sistema. Preparación. No hagas el contacto. Henrik Debris. Vale. Pues tenemos... Esta es Aprim Maguire, que no sabemos quién es. Y... No hay tarjeta de acceso. Este es el despacho de Debris. Este es el despacho de Matías Kohl. Y aquí había una puerta. Que era el despacho de Chris White. Nota. White, porfi, porfi, porfi. ¿Me arreglas el operador médico que hay en tu escritorio? Goldcrest. Bobina. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Póngase en contacto con un ingeniero cualificado. Ahí, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo llevarme esto. Operador médico roto. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Póngase en contacto con un ingeniero cualificado. Vale, necesito entonces salir de urgencias. Voy a mi despacho. A ver si podemos fabricar. En un momento. Vamos a reciclar todo lo que podamos. Abrimos recicladora. Transferimos. Uf, qué bueno, tío. Y aquí iniciamos. Vamos a hacer un kit médico. Veamos. Y ahora podemos hacer balas. No podemos hacer balas, tío. Ah, bueno, espera. Podemos meter aquí. Vamos a ver por qué. Esta ya la tengo. Material sintético. Y para las balas en inventario. No tenemos, no podemos. Vale. Y entonces tenemos ahora dos kits médicos. Vale. Ahora ya podemos irnos de nuevo a la sala de urgencias. Descargar el mapa de la zona. Urgencias. Distribuidor de operadores. Cabina de energía. No hay dos. Bueno, vale. Y volvemos. Tripulación. Urgencias. Ana. Sin signos vitales. Emanuela. Angar. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Pongas en contacto con un ingeniero cualificado. Enrique. 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 Inyecciones, vamos a leer, de Alejandra Mata para Regina A6, inyecciones de NSP, ¿a quién le están administrando NSP? Según el inventario falta una caja de inyecciones. Regina, perdona, debí haberte informado, las inyecciones de NSP eran para la jefa Ilushin. Parece que un cansancio fisionómico leve, tenía que haberlo registrado. Alejandro, ven a verme, por favor, ¿puedes transferir de paso su historial médico y sus registros familiares? Qué raro, no puedo acceder a los registros, no está en el sistema aún así. ¿Quieres que me deje caer? Y estamos hablando de la jefa Ilushin. A todos los oficiales de seguridad de urgencias, se acercan varias personas con lesiones, así como un posible fallecido. Uno de ellos es el doctor Silvian Bellamy. No lo lleven a urgencias, hay que llevarlo a psicotrónica. Se trata de un problema bastante grave para la seguridad y la salud. Repito, no ingresen al doctor Silvian Bellamy en urgencia. Buenos días, Carlos. Aviso, alterar los controles administrativos de los terminales o teclados numéricos puede provocar una descarga eléctrica. Si tienen problemas para acceder a un sistema, envíen una petición de ayuda a seguridad. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Próngase en contacto con un ingeniero cualificado. Alan, Nalto, Nango, Ari, Augusta, Bernard, Griffith. Madre. No sé muy bien. Vale, entonces ahora a ver qué tenemos como objetivos. Lo que le dice al miembro de la tripulación, el nombre de Alejandro Mata, un espejo en la oscuridad, la desaparición del cadáver, consigue la tarjeta de la habitación de Bellamy que encontrarás en su cadáver, en psicotrópica. Parece que el cuerpo de Bellamy se encuentra en urgencias y podría seguir teniendo la tarjeta de acceso a su camarote. Tras investigar un poco, he descubierto que el cuerpo de Bellamy se encuentra en psicotrónica. Alex desactivó, accede al taller del Dr. Calvino. Vamos a ver si podemos acceder al taller del Dr. Calvino que está a 30 metros aquí encima. Y tenemos esto de cuarentena, ¿qué hacemos, tío? Tenemos la clave de cuarentena. No le había visto. Este es tan malamente. Este es tan malo. Bueno, pues nos lo hemos cargado, ¿no? Por abrir la puerta, tío. Hostia, le ha estallado la cabeza, tío. Qué barbaridad. Bueno, pues nada, oye. Seguridad farmacéutica tampoco está por aquí. Y pues nada. Este ya habíamos visto lo que tenía, ¿no? Sí, este no tenía nada. Vale, pues nada, vámonos. El Dr. Calvino está por allí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Seguridad informática. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es que me ciego, tío, me ciego ahí. A ver, venga, va. Bien. Teníamos que ir por aquí y aquí nos cargábamos a este. Lo probamos, a ver si podemos cargarnos lo que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ya vendremos en otra ocasión. Vamos a ser prudentes y no vamos a ser... Sofá Vigor 3, coño. No sé para qué valen estas. Mantenimiento, no hay tarjeta. Vale, ¿tenemos que ir a urgencias? No puede ser, ¿no? A ver... Vamos a abrir esto. ¡Uf, qué buena! Vamos a irnos, tío, porque me van a matar. Aquí ya estuvimos. Vale, tenemos que irnos a urgencias. Tenemos que irnos a urgencias, ¿por qué? Ah, que no me lo ha dado. Claro, no me lo había dado por leído. Vamos a descargar el mapa, no vaya a ser que no me lo haya dado. Vamos a irnos a urgencias. Vamos a irnos a urgencias. Vamos a irnos a urgencias. Alerta del sistema. Preparaciones necesarias. Tóngase un intercambio... Vale, entonces, ahora... Ahí, perdón. La desaparición del cadáver consigue la tarjeta en psicotrónica. Y para eso tenemos que irnos allí. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Ah, que viene aquí. ¡Brandísimo, chaval! ¡Uf! ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto? No sé qué coño es esto, pero... Vamos a comer. Y ahora podemos ir por aquí. Vamos a echar un vistazo aquí a ver qué hay. Si es que hay algo por aquí, claro. Aquí debería haber algo chulo, ¿no? Si había dos bichos de estos. ¡Uf! Oficina de seguridad. Nueva tarjeta de acceso para la oficina de seguridad de abajo. Que recordáis que estaba cerrada. Y ahora solo personal. No. Bueno, pues aquí esto es lo que hay, ¿no? Por lo que veo. Pues esto es lo que hay. No hay más. Vamos a bajar para abajo. A la oficina de seguridad. O a la parte de seguridad. O a la parte de seguridad. Sí, aquí habíamos estado ya. Y aquí le voy. La verdad. A lo mejor está la parte de seguridad. La verdad. Uff, puesto de seguridad buenísimo Uff, ¿qué es esto, chavales? Escopeta, por Dios Escopeta, coño Ay, escopeta, que bien Que maravilla Me he puesto nervioso y todo La escopeta táctica Tron causa el daño máximo A corto alcance, a larga distancia La eficacia disminuye de forma significativa Usa R2 para disparar la escopeta Y cuadrado para recargarla Uff, Ortiz, la luz Jueces 526, su mano izquierda Tomó la estaca, su mano derecha al mazo de trabajo Golpeó a Sísara, la machacó la cabeza Y la remató atravesándole las sienes Uff, maravilloso Relato, la evacuación de A2 Vale, quieto parado Porque ahora ya que tengo La escopeta Puedo incluso hasta mejorarla, tío Tengo, uff Quieto, 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 quieto Lo que sí que no puedo No puedo apuntar ¿Dónde había una nota, tío? He saltado Aquí una nota Dimitri Está contenido como me pidió Como sabía el código de la puerta Le he cambiado a 1129 Sala de detenciones 1129 Hijo de puta declaración del oficial bowser señora el azar no sé lo que vi pero sólo intentaba hacer mi trabajo ahora me preocupa que no pueda hablar con usted así que le escribo esto no recuerdo la última vez que sentí pavor pero lo que pasó en simulación no puedo sacármelo de la cabeza no sé lo que está pasando pero quiero ayudar no quiero quedarme en estas en esta sala tengo la sospecha de que la gente de la estación no es trigo limpio por ejemplo que hacen exactamente en psicotrónica ninguna de las personas con las que hablo entra allí y yuri kimura tiene en su despacho neuromod sin número de los cuales debería estar al corriente bueno vale pues antes de salir de aquí vamos a ver ya sabéis que nos da un puntito tenemos aquí una caja fuerte coño es que no me puede oír caja fuerte no sabemos cuál es el bicho de la caja fuerte vale este es el despacho de sarah el alzar pero como os decía lo vamos a dejar por hoy aquí porque si no se nos va el santo al cielo ahora que hemos recogido la escopeta vale recargamos fenomenal y la vamos a colocar la vamos a colocar aquí abajo vamos a coger el cañón glow lo tenemos recargado perfecto como os decía lo vamos a dejar aquí porque mañana tenemos nuevo vídeo en el canal ya lo sabéis así que no os lo podéis perder ahora ya vamos un poquito más seguros con esta escopeta pero coño lo que nos ha costado dios y ayuda un par de muertes vanos básicamente pero antes de irme como siempre muchísimas gracias por haberos pasado y muchísimas gracias por reservar un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo desde aquí os queremos mandar todas las buenas vibraciones todo lo bueno para todos vosotros en estos días tan raros y por supuesto como siempre haced caso por favor a la recomendación que siempre hacemos y es que por favor os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga besitos abrazos para ellas abrazos para ellos chau a todos